Nunca Nunca Llegaré a la loca Ya pasó nada Fuente de tu vida Yo sé De tu mente De tu mente De tu mente De tu mente El corazón De boca Pero a pesar De vos Yo te quiero Pero a pesar De vos Yo te quiero El mundo 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 Yo sé Yo sé Lo Lo El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo ¡Esto no va!